La tienen, 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 ya la tienen, ataquen equipo, o dale más atrás, o dale más atrás, ataquen, 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 agarren su víctima. Estuvieron a punto de votarla, pero no lo han logrado. Amarillo, reármense, que viene la siguiente. Se les fue la Nayeli, pero viene la Estela. No, no hay tiempo, papá. Espera, espera, Estela, espérate, ¿qué pasa? Espera, espera, Estela, espérate, ¿qué pasó? Wow, también se va a tirar con ustedes. Dele, 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 dele. Hasta qué hora da cuenta que van a terminar, o sea, maricamente. Va a creer, ya pasaron todo. Dele, 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 dele. Punto verde, la Nayeli pasó. Ay, hasta hoy queda falta uno, nomás dice. ¡Vamos, Espérate, 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 Espérate. ¡Vamos, Espérate, Espérate, Espérate! ¡Espérate, Espérate, Espérate! la tiene la tienda la tienda la tienda la tienda la tienda ay 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 qué pelotazo más rico le están tirando la pobre ya la tienen ya la tienen ya la tienen amarillo ay 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 ya la tienen ya la bella la bella a la bella la bella la bella ya tienen a la bella la bella a la bella a la bella a la bella a la bella ahí se va a juntar las tres provecho y es y y punto verde la estela punto verde la 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 bella punto verde la jessica punto verde tico ok cambio de posiciones dos de 18 cayeron dos cambio de posiciones ok equipo amarillo a la salida ya equipo verde tome posición de las pelotas con la pila papá tiene que pasar 18 porque nosotros íbamos gente que es normal ah pues ahí el capitán porque no es sin religión ok tome posición chicos ok escuchan bien chicos escuchan bien verdes verdes escuchen ok yo estoy observando los amarillos y algunos si se me guían algunos si se acercaban pero no todos así que tampoco vayan a querer cómo hacer la línea así no la tienen porque tampoco todos estaban así uno estaban respetando así que así que si yo veo que ustedes están encimando mucho voy a sacar las tarjetas amarillas ajá yo voy a estar observando si todos encima demasiado entonces voy a tener que parar y sacar las tarjetas amarillas parejo soy parejo ya dios se pueden mover pero tampoco abusen ok se pueden mover pero tampoco abusen aparte que ahora tienen la ayuda de toda la grulla de bichitos ah no los bichitos que quieren ok va la primera ah no usted no va dele pues pasada 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 que te tienen pelotas toquenla que también los niños tienen que divertirse vaya vámonos primero ya 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 el colmo que pongan a pelear con los niños inocentes que barbaridad viejos no estamos peleando con ellos pobrecitos los niños déjenlos que diviertan agradezcanle mejor que les van a ayudar vamos ok ya 3 2 3 2 ¡Vete! ¡Apurate, Otali! no pudieron andar uno más rapidito de casualidad caminá bicho ahí está Pachito apurate déle otro ajá va a llegar primero y lo que lo dale fúrate mamá viene aquel primera víctima acercándose chicos ataque patro amarillo punto amarillo los dalis uy 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 ya casi lo tiene ya casi buena a ver si están garroteando esto otro vamos otro viene chico viene Jerry apúrense que viene por la orilla nunca van a llegar caminen la chica nadadora la nueva chica nadadora miren sin miedo punto amarillo hilo tranquila solo la cara solo la cara ok va la segunda víctima la Yoseli hey bien bien bella bien bella ay 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 casi cae casi cae pero no cayó casi cae otra vez casi cae uy 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 cigarrotean ahora los bichitos pegan más fuerte ahora y estaban llorando todavía ahí va otra víctima ahí va chicos chico quitate papa quitate quitate punto amarillo de la Yoseli ahí va la víctima chicos el dolor es mental chicos el dolor es mental uy ya cae ya cae ya cae ya cae ya cae cayó primer derribado ahí va Henry uy 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 cayó dale 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 uy 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 uy